Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Vamos a dar un par de minutos para que puedan integrarse todos los participantes. Muchísimas gracias por su espera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Vamos a dar un minuto más de espera para que se puedan integrar los participantes. Muchísimas gracias por su espera. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo de Leeds University. Mi nombre es Priscila Villanueva. Seré su moderadora el día de hoy. Soy directora de Desarrollo y Venta Regional de Leeds University. En esta oportunidad seré la moderadora de este conversatorio, el impacto del liderazgo femenino en la sociedad y en las empresas. El paso donde tendremos la oportunidad de abordar el liderazgo femenino desde varias perspectivas. Comenzando con el liderazgo en tiempos de crisis, más aún en medio de esta pandemia, también abordaremos el liderazgo desde el gobierno, el ámbito corporativo y el emprendimiento. Para ello, el día de hoy contaremos con destacadas y reconocidas expertas en el tema. A continuación les presento unas láminas con un resumen de sus trayectorias. Contaremos con Abril Gordienko, contaremos con Maggi Antillón y también contaremos con Marisela Zamora. Ellas nos ayudarán a comprender el liderazgo femenino desde varias perspectivas, dejándonos importantes recomendaciones para potenciar nuestro propio liderazgo. Cada panelista invitada contará con 20 minutos para presentarnos los temas y al final tendremos la oportunidad de atender las preguntas del público. Por ello les invitamos a participar activamente, haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas a través del chat o la sección de Q&A. Ahora vamos a quitar la presentación para quedarnos solamente con las cámaras y tener la oportunidad de tener un contacto mucho más directo. Abril, Maggi y Marisela, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gustazo conmemorar el Día de la Mujer con este panel de lujo que tenemos. Si bien hemos avanzado mucho en la búsqueda de equidad de género, todavía nos falta mucho por construir, tanto por nosotras mismas como para las próximas generaciones. Y en este sentido, este espacio pretende aportar y contribuir en esta dirección. A ver, para comenzar, bueno, Abril, eres abogada, activista cívica, escritora, columnista de opinión, además de apasionada en el liderazgo femenino. A ver, tienes una maestría en administración pública con énfasis en liderazgo y ciencias de la decisión. Por eso, me encantaría que nos ayudaras a introducir el tema compartiendo tu perspectiva, iniciando por el liderazgo en tiempos de crisis, más aún, ¿verdad?, en esta crisis de la pandemia, así como también nos pudieras ayudar a comprender qué es el liderazgo y cómo se ejerce desde tu perspectiva. Abril, adelante, por favor. Muchas gracias, Priscila. Buenos días a quienes nos acompañan hoy. Buenos días muy especialmente a mis queridas y admiradas amigas Maggi y Marisela. Feliz de compartir esta oportunidad de conversar sobre un tema tan interesante, tan importante con ellas dos. Y, pues, paso a compartir mi pantalla, mi presentación. Y la pregunta más común en esta pandemia, ¿pueden verla? ¿La están viendo todas, sí? Bueno, maravilloso. Pues, sí, mi intervención se llama, o la titulé, Liderazgo femenino en tiempos de crisis. Y, pues, básicamente quiero abordar cómo la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de liderazgo de todas las personas, no solamente de quienes tienen autoridad formal en las sociedades. En esta coyuntura en particular, las mujeres hemos sido las más afectadas por las diversas facetas de la crisis pandémica. Estamos siendo sometidas a niveles extraordinarios de responsabilidad, de estrés y de adaptación. Además, estamos a cargo de muchas de las tareas fundamentales de contención de daños, como la salud, los cuidados a personas menores de edad y adultos mayores, y la educación en todas sus formas. Por otra parte, los medios de comunicación han dicho reiteradamente que las pocas jefas de Estado que hay en el mundo en este momento han manejado la crisis muy exitosamente y mejor que los gobernantes masculinos. ¿Será cierto eso? Pues, bueno, antes de intentar dar una respuesta, sí quisiera analizar primero dos conceptos fundamentales para este tema, que son el de crisis y el de liderazgo. Y al final, les gozaré rápidamente las oportunidades que vislumbro a raíz de la pandemia. En primer lugar, pues, hay muchas definiciones de crisis. A mí me gusta la definición de crisis que acuñó el profesor Ronald Heifetz, que es que crisis es toda situación que genera desequilibrio, estrés, cambios a diversos niveles, riesgos muy altos, gran incertidumbre y muy poco tiempo para reaccionar, para actuar y resolver. La crisis por la COVID-19 es sistémica, abarca todas las capas de nuestro quehacer individual y colectivo, nacional y globalmente. Ha sido un choque a todo el sistema sanitario, económico, social, cultural, educativo, familiar e individual. Y no tiene una solución de manual. Entonces, requiere ciertamente mucho liderazgo. Las etapas de desarrollo, o sea, normalmente una crisis se desarrolla en tres etapas. La de preparación, la de emergencia y la de adaptación. En la fase preparatoria, lo primero es identificar la situación y planificar el abordaje. Unas personas planifican mejor que otras, otras no planifican del todo y se ven desbordadas por la situación crítica. En la etapa de emergencia, como decíamos, hay que reaccionar y resolver con velocidad. El estrés individual y sistémico se eleva a niveles no solo muy altos, sino muchas veces imprevistos. Hay un nivel máximo, y eso es muy real, hay un nivel máximo de estrés que las personas y los sistemas podemos manejar, podemos soportar sin paralizarnos, sin caer en conductas destructivas o evasivas, y sin perder la capacidad de gestionar la crisis. En esta fase aguda es que resurgen y se suman, además, los problemas que teníamos, que estaban latentes, los que habíamos logrado barrer debajo de la alfombra. Todos hemos vivido, todos y todas hemos vivido alguna situación crítica y conocemos las sensaciones de desasosiego, de temor, de enojo, las ganas de echarle la culpa a alguien o de salir corriendo para no enfrentar la situación. A nivel colectivo y sistémico ocurre igual. Nuestras debilidades estructurales resurgen y se suman al problema y la colectividad reacciona de diferentes maneras con mucho estrés y hay que poder guiar eso, conducirlo hacia la fase de adaptación. Las soluciones a una crisis como esta no son exclusivamente técnicas. Más bien se requieren altas dosis de capacidad de manejo de incertidumbre, de improvisación y de ensayo y error. Es fundamental entonces que quienes se están ejerciendo cargos de autoridad o de liderazgo tengan la habilidad de transformar el desequilibrio en adaptación para contener el estrés a niveles que permitan desarrollar aprendizaje, soluciones y resiliencia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que vengan crisis ulteriores, entonces debemos desarrollar resiliencia. Esto ocurre en la tercera fase que es la de adaptación. Ya conocemos en el caso de la pandemia bastante bien el virus, a todo nivel hemos tomado medidas para contener los contagios y paliar el daño económico, educativo, etc. En unos casos mejor que otros, adaptamos nuestros hábitos laborales, sociales, de higiene, de autocuidado. Se han ido reabriendo actividades a sabiendas de que podrán cerrar si vuelven a subir los picos de contagio. Se desarrollaron vacunas y tratamientos paliativos y en general hay mayor claridad para lidiar con todos los problemas surgidos de la crisis y aquellos que también salieron de debajo del alfondo. Y es en la fase de adaptación cuando se desarrolla el mayor aprendizaje. Ahora me gustaría, habiendo analizado lo que es el concepto de crisis, pasar a analizar el de liderazgo. Es muy común confundir el liderazgo con la autoridad, el carisma o el conocimiento. Muchas veces catalogamos de líderes a quienes sostentan cargos políticos, religiosos, empresariales, académicos o a quienes son influenciadores, tienen fama o saben mucho de alguna materia. Pero la verdad es que nada de eso convierte a estas personas en líderes. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Para el experto Dr. Heifetz, que fue quien acuñó el concepto de liderazgo adaptativo, el liderazgo es una acción, es un verbo. Liderar es, para él no hay líderes sino personas que ejercen el liderazgo. Liderar es la capacidad de movilizar a otros, a otras personas, a encontrar sus propios recursos para abordar la situación que estén enfrentando y hacer el trabajo que les corresponde. Se espera que quienes tienen algún tipo de autoridad busquen el bien común, provean dirección, provean orden y protección. Esto es especialmente necesario en una crisis como la actual, pero que lo hagan bien o mal, de nuevo, no depende de su cargo, de la jerarquía o de calidades personales. Quien lidera, esto es muy importante, debe primero trabajar en sí mismo o en sí misma. Debe conocerse bien, debe ser genuino y debe sentirse cómoda y segura dentro de su propia piel. Se requiere preparación, capacidad de conectar con las mentes y los corazones de aquellas personas a las que se desea o se debe inspirar y movilizar a dar lo mejor de sí. Se debe modular el desequilibrio con serenidad y con determinación y guiar a los demás a adaptarse a los cambios forzosos y a veces dolorosos que imponen las situaciones críticas. Quien no sabe liderar, por el contrario, puede caer en los errores propios de no saber liderar, como puede ser negar el problema, desviar la atención, evadir la responsabilidad, desperdiciar los recursos y la ayuda experta que suele haber en el medio, buscar archivos expiatorios u ofrecer soluciones falsas. Y eso lo hemos visto ya en varios de los gobernantes que están gestionando la crisis en sus países. ¿Cuáles son los componentes de ese liderazgo adaptativo? Son tres, principalmente. Previsión, contención y empatía. Vamos a verlos uno por uno. La previsión implica anticipar, comunicar, además, claramente cuáles son las medidas necesarias y cuál es el grado de responsabilidad que concierne a cada parte del sistema, es decir, a las personas y a las organizaciones, porque a todos nos toca algo que hacer. Significa coordinar estratégicamente la acción humana e institucional y hacer visible esa coordinación. La visibilización inspira y compromete. Es fundamental. En segundo lugar está la contención que consiste en generar un ambiente... Disculpen, vamos a esperar unos minutos a que vuelva la conexión de internet. Abril, se perdió un pedacito de lo último que estabas comentando. Adelante. Vamos a esperar unos segundos a ver si se retoma nuevamente la conexión, como que se quedó congelada el video. Vamos a esperar unos segunditos. Si no, podemos continuar también con... Sí, se le cayó la conexión. Abril, ya te estamos viendo, no te escuchamos, pero la presentación se quitó. Así que si quieres puedes continuar adelante. ¿Estás en mute? Vuelvo a compartir hoy. Perfecto. Mil disculpas. Íbamos por... Vamos a ver. Ok. Estábamos aquí, ¿verdad? Perfecto. No sé qué fue lo último que escucharon. Si alguna... Adelante con esta lámina. Comenzando con esta lámina. Bueno, la contención, creo que por ahí ya no se había cortado cuando eso consiguió. Ay, perdón. Se volvió a desconectar. Tal vez quitando solamente la cámara de video y continuando con la presentación. Podemos avanzar. Creo que Abril no nos está escuchando. Vamos a esperar unos segundos. La lidera debe enmarcar claramente... Perdón, Abril, se te está cortando la comunicación. Si gusta, quitamos el video. A ver si así te escuchamos bien. Adelante. Ok. Quito yo mi video. Sí, así se está escuchando perfecto. Vos lo quitaste, creo, ¿verdad? Porque yo no puedo ni ver. Ok. Se escucha perfecto así. Adelante. Perfecto. Gracias. Quien lidera debe enmarcar claramente los asuntos claves y debe redireccionar con honestidad y transparencia cuando sea necesario. Y por último debe mostrar empatía. Hay que reconocer que hay un desequilibrio, que hay temor e incertidumbre. Ofrecer presencia y un corazón abierto a la diversidad de emociones y de pérdidas que se podrían estar experimentando. Y mostrar confianza en la capacidad colectiva para salir adelante. La comunicación es clave en todas las etapas y las acciones tomadas para, en primer lugar, para generar colaboración. En segundo lugar, para generar propósito y significado. Para motivar a cada quien a adecuar sus expectativas, que eso es importantísimo, ¿verdad? Que cada quien tenga claro qué esperar de la situación y qué esperar de quienes están a cargo. Y a asumir con convicción su propio proceso de adaptación. Durante la pandemia, por ejemplo, todos hemos tenido que adaptarnos a sobrellevar el aislamiento, al cierre de comercios, al desempleo, al distanciamiento de nuestras personas queridas, a los cierres de escuelas y colegios por mucho tiempo, a trabajar de otra manera, en fin. Ha requerido una gran cantidad de adaptación. Quisiera, por un minuto, mostrarles un video de un caso de liderazgo en acción que para mí es extraordinario. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha dado un ejemplo formidable de liderazgo y los resultados están a la vista con la forma tan exitosa como su país se ha desempeñado en la pandemia. Entonces, compartiré con ustedes su discurso, un minuto de, su discurso del 20 de marzo. I know this current situation is causing huge disruption and uncertainty. And right now, I cannot tell you when that will end. This alert system is designed to help us through that. So please do stay tuned and we will share daily updates, especially as alert levels can move from one level to the next in a short space of time, as we have seen elsewhere in the world. For now, I ask that New Zealand does what we do so well. We are a country that is creative, practical, and community minded. We may not have experienced anything like this in our lifetimes, but we know how to rally and we know how to look after one another. And right now, what could be more important than that? So thank you for all that you're about to do. Please be strong, be kind, and unite against COVID-19. Okay. Okay. Now I have to see how I go. Good. Now they are watching the presentation again. Maravilloso. Correct. Well, if one sees this video, even if you don't understand the English neozelandes that they have brought, it is evident in their body that they are connecting with the hearts, with the feelings of their population, of their people. But also the content of the message is extraordinarily powerful. She recognizes the stress caused by the virus and by the hard measures that she took very drastic measures from the beginning. At the same time, she also transmits security and confidence. She also supports the effort, even for anticipation, she says, of everything that you will have to do. Right. Connecting with the heart and asking pide a la población que se mantenga al día en las informaciones que el gobierno dará diariamente. Por último, apela a los mejores valores y cualidades del pueblo neozelandés y convoca a la unión para salir adelante juntos. Cierra diciendo, por favor, seamos fuertes, seamos amables y unámonos en torno a la COVID-19 o en contra o en contra de la COVID-19. Pues ahora bien, ¿será cierto que todas las jefas de Estado han gestionado mejor la crisis del coronavirus que sus colegas masculinos? ¿Será que en una emergencia de salud la ciudadanía es más receptiva o obediente a las indicaciones impuestas por mujeres que a las que son dadas por hombres? En primer lugar, es necesario entender si el género ha tenido impacto y en qué sentido y cuál es su relevancia cuando se controla en conjunto con otras variables. Y aquí haré un poquito de abogada del diablo. En primer lugar, las gobernantes femeninas son muy pocas, son apenas 10 jefas de Estado y 13 jefas de gobierno entre 195 naciones. Entonces, es una muestra muy pequeña como para extraer datos estadísticamente significativos de su desempeño frente a los hombres. También hay factores concurrentes que pueden confundirnos. Por ejemplo, se sabe que el éxito de una sociedad no depende al 100% de quienes las lideran. Ese es un componente dentro de una multiplicidad de factores. Uno de esos factores claves es el contexto. La mayoría de estas mujeres gobiernan en sociedades que ya eran exitosas antes de la pandemia, que son abiertas, democráticas y con alto desarrollo socioeconómico, donde las brechas de género son menores, hay mayor disposición a que las mujeres participen, sean electas y gobiernen, donde se acostumbra la colaboración entre los sexos en todos los ámbitos y niveles y hay distribución más equitativa de las labores domésticas no remuneradas. hablamos de naciones como Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Islandia, Eslovaquia y Taiwán, entre otras. Asimismo, el fenómeno del éxito de estas gobernantes podría deberse a la paradoja de la selección de las mejores. Oigan esto, es increíble. Esa paradoja consiste en que una de las consecuencias contradictorias del sexismo es que eleva la calidad de las mujeres que ocupan altos cargos, porque debido al esfuerzo necesario para superar las barreras estructurales y las muy arraigadas dinámicas de poder, esas mujeres llegan a estar más calificadas y a desarrollar más talentos cuando llegan a ocupar cargos de responsabilidad. Lo que sí es cierto es que hay ciertos rasgos del liderazgo femenino que podrían tener correlación con un mejor desempeño durante la pandemia. Las mujeres lideran con un estilo más colaborativo y empático que con uno de control y comando, como suelen liderar los hombres. Ese estilo es considerado el más adecuado para lidiar con desafíos multidimensionales como una pandemia, el cambio climático, los altos flujos migratorios y la desigualdad. Asimismo, rasgos como la empatía y la comunicación asertiva son muy apreciados por la ciudadanía en tiempos de crisis, mientras que no ocurre lo mismo con la hipermasculinidad y el autoritarismo. Por otro lado, también es cierto y está documentado que las mujeres en cargos de toma de decisión emiten políticas más inclusivas e integrales e invierten más en servicios sociales y de bienestar general. Precisamente ahí está una de las claves del éxito de las gobernantes aquí citadas y tan alabadas por los medios. Como prueba de ello, aparte de la efectividad en la contención de contagios y de muertes, los gobiernos liderados por ellas fueron más exitosos en desplegar y reforzar la capacidad del Estado para proteger y aliviar las consecuencias colaterales de la pandemia, como el desempleo, la inseguridad alimentaria, la falta de agua potable, las necesidades de cuido. Es decir, la capacidad de gestión del riesgo de los Estados liderados por mujeres efectivamente fue mejor. Y quizás lo más valioso de esta narrativa predominante de este último año son las oportunidades que abre para el futuro gracias a que un pequeño número de mujeres se han convertido en el punto de referencia en el modelo de liderazgo a seguir. Hoy, como nunca antes, las niñas y las jóvenes y toda mujer que esté luchando por abrirse camino en cualquier área tiene referentes femeninas muy sólidas. Por ende, es un buen momento para que la sociedad reflexionemos sobre la importancia, las ventajas y la necesidad de promover mujeres para posiciones de poder político y corporativo. Las historias de cómo Jacinda Ardern, Angela Merkel, Sana Marin y Sae Inguyen enfrentaron la pandemia son la inspiración perfecta para que redefinamos cómo se ejerce el liderazgo positivamente y cómo puede restaurarse la confianza en los sistemas democráticos. También es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de reconocer y atender las necesidades particulares de la población femenina. Preocuparse, por ejemplo, de que toda investigación y recolección de datos se haga con diferenciación de sexo que permita así identificar y reducir las brechas. El mundo necesita más mujeres liderando desde los cuadros jerárquicos. no sólo en las primeras filas de respuesta como enfermeras, trabajadoras, sociales, educadoras, madres y cuidadoras. Esta crisis nos ofrece una oportunidad inédita de revisar y eliminar las barreras que por siglos han marginado a las mujeres de los cargos de poder y decisión. Es una oportunidad única para avanzar en equidad a todo nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias Abril por compartir tan interesante información además de mencionar algunos ejemplos de liderazgo que podemos tomar como referencia para ejercer nuestro propio liderazgo. Bueno, ahora por otra parte Maggi cuenta con una amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado al haber presidido gremios empresariales como diputada y ministra en dos ocasiones y ahora desde tu empresa Imago. Eres coach como mentora y top speaker y trainer que te dedicas a brindar programas con herramientas poderosas para fortalecer el liderazgo para mujeres de alto desempeño. Tienes una perspectiva muy enriquecedora para compartirnos el día de hoy para ayudarnos a potenciar nuestro propio liderazgo. En este contexto me encantaría que nos pudieras compartir cómo fortalecer el liderazgo de las mujeres en el ambiente corporativo y empresarial para lograr tener más mujeres ejerciendo puestos de alta dirección y que a su vez promuevan a otras. Adelante. Buenos días, gracias por estar compartiendo esta mañana con mujeres luminosas, con mujeres que tenemos que abrir nuestro corazón para compartir en el día de hoy con tanta alegría y poder a todas las personas que nos están viendo llevarles nuestro rayito de luz. Felicidades mujeres, hoy es un gran día para recordar lo importante que somos. Es interesante oyendo a Abril. ¿Cómo se van a concatenar estas dos charlas sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo? Sí, porque yo quiero hablarles de ese liderazgo formal en el mundo empresarial, en el mundo corporativo y cómo desde hace mucho tiempo me vengo dedicando a través de un programa bastante sexy en su nombre, muy acorde a lo que estamos viendo, programa Más Mujeres. Buscábamos llevar más mujeres al sector corporativo para que hayan más gerentes, más CEOs y sobre todo más mujeres en juntas directivas. Los números no son muy halagüentos, pero si algo tenemos claro es que cada día más en las universidades aquellas profesiones técnicas, científicas, tecnológicas de gran impacto están cada vez más tomadas por mujeres. ¿Y saben qué? Con gran suceso. Tenemos extraordinarios rendimientos. También es interesante contar de que ahora a nivel de los rankings que hacen a nivel global de las empresas que tienen CEO o mujeres en juntas directivas nos dan una mejor nota. Qué interesante. Sí, mayor transparencia, mayor rentabilidad. Interesante. Pero además tenemos a nuestro favor que desde las neurociencias las mujeres también tenemos tenemos capacidades diferentes a las de los hombres. Resulta de que tenemos y lo conocemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo y el cuerpo calloso, eso que une ambos hemisferios es más grueso en el caso de las mujeres. que facilita a ese cuerpo calloso que haya una mejor interconexión entre las emociones y la racionalidad. Ahí es donde podemos ver que el tipo de liderazgo que ejercemos es más balanceado. Las profesiones de la revolución 4.0 que decía que las destrezas de las mujeres ante el boom de la tecnología iban a estar en un plano ventajoso, yo digo que sí, si tenemos todas esas capacidades para tener, a ver si recordamos esas 10 destrezas que yo creo y creo que todos ustedes también tienen capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con otros, inteligencia emocional, juicio y criterio en la toma de decisiones, orientación al servicio, bien lo decía ahora mi querida amiga Abril, capacidad de negociación y flexibilización cognitiva. Ante todas estas grandes variables todavía siguen siendo muy limitadas nuestra participación a nivel gerencial y a nivel de juntas directivas. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros con Catalina Valencia, mi socia, una gran líder y Maya Antillón, ¿quién les habla? ¿Quién ha vivido una experiencia de vivírsela y bailar con la más fea? Hemos decidido hacer una alianza que trabajamos desde hace tres años para encontrar cuáles son las necesidades que están teniendo ya nuestros gerentes que están viviendo en este momento o que están en juntas directivas para ver qué tan sostenible es el modelo del programa que por tanto tiempo estuve estimulando de llevar más mujeres porque sabemos que quienes llegan a estos cargos hacen verdaderamente grandes cambios. Entonces nos dedicamos a escuchar. La pandemia, Abril, a nosotros nos ayudó mucho a tomar pausa y a entender cómo todo esto lo estaba asumiendo la mujer que está liderando no solamente la crisis pandémica, la crisis de estar siempre observada porque el modelo masculino es el que ha privado en las empresas. Por lo tanto, no solamente saberlo hacer bien sino que tener unos ojos permanentes que están viendo cómo hacer las cosas. Doble carga, ¿verdad? Entonces, siempre en el criterio de las mujeres, lamentablemente, y yo lo viví así, existe un síndrome que se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo que lleva es hacernos creer lo sufrimos el 70% de la población pero las mujeres en mayor cuantía y entre más estamos en puestos de dirección más lo sufrimos. Es estarnos cuestionando si estaremos capacitadas para desempeñar el cargo teniendo todas las posibilidades ya lo vimos académicas, profesionales, carreras profesionales maravillosas y seguimos escuchando estas vocecitas. Bueno, Kata y yo nos dimos a la tarea de escuchar y dentro de esta escucha fue interesante porque ¿qué nos dijeron las mujeres que están en este momento ejercitando sus cargos de liderazgo? Estoy fascinada. Yo sé que es una gran responsabilidad. Tengo que abrir brechas y yo decía híjole, igual que lo decía yo, igual que lo decía yo. ¿Será que es tan perfecto todo y qué es lo que está haciendo entonces con tensión para que no seamos mal? Bueno, cuando empezamos a rascar un poquitito, nos encanta decir como la cebolla, ir quitando algunas capitas, empezamos a escuchar las siguientes afirmaciones. A ver si no les suenan a ustedes. A mí, de fijo, me sonaron mucho. Dicen nuestras gerentes, mi cargo es apasionante, es como estar en una centrífuga, de la que entras, te traga y de ahí no salís, pero estoy contenta. ¡Wow! Otra dice, me siento realizadísima, yo sé que esto es lo mío, aunque les confieso, ahora ya no tengo tiempo para mí. Vamos con la tercera. Cada vez se me hace más difícil almorzar. Bueno, lo que estoy haciendo es trayéndome el almuerzo a mi escritorio, ya ni siquiera a la oficina, sino que al escritorio, para que me rinda el día. Seguimos. Me está costando dormir un poquitillo, porque la verdad, no puedo apagar esta computadora que sigue y sigue trabajando durante toda la noche. Seguimos. Estoy tratando de tener más tiempo para mis hijos. Las próximas vacaciones van a ser a final de año. Y seguimos. No creí que esto fuera tan demandante. He hablado con mi marido. Estamos tratando de sacar la tarea. Bueno, no me puedo despegar ni un segundo del celular. Ya se los expliqué a mis hijos. Aunque yo les pido a mis hijos que no traigan el celular a la hora del almuerzo. Temita complicado. No logré organizarme para poder ir a caminar en las mañanas o hacer algún tipo de ejercicio. Qué lástima. Será el próximo año. Y así seguimos con los qué lástima. No pude ir al doctor. No pude ir a ver a mi mamá. No pude incluir. Amigas, amigas, amigas. Entramos en la sedación de cuando estamos ejerciendo nuestro cargo. No estamos haciendo la gran diferencia porque logramos tener esa productividad y esa rentabilidad en la empresa. Pero no soy dueña de mi vida. No soy dueña de mi tiempo que es lo más valioso que tengo. Ante esta situación y para entrarle al síndrome del impostor que ya no solamente es en la empresa sino que en mi casa y con mis amigos ya mis amigas me dicen no te voy a volver a invitar porque yo sé que no vas a poder ir siempre estás ocupada. ¿Qué tipo de liderazgo entonces estamos ejerciendo? Si finalmente las que vienen detrás de nosotros se están dando cuenta de que estamos matándonos pero que somos un robot que dejamos de hacer las cosas esenciales y aquí empiezan entonces nuestras herramientas hemos ideado con Cata el entrarle a trabajar a una impronta ¿Qué es una impronta? Donde el centro de ese ser soy yo no son mis conocimientos no es el hacer y el hacer y el hacer es volver a ver al ser a la materia prima única y repetible que sos trabaja con ese balance porque esto no es sostenible y te necesitamos pero sobre todo vos te necesitas porque si no vas a estar enferma y les cuento una historia jocosa que cuando yo la cuento ahora me río pero en ese momento me dio bastante bastante que pensar mi mamá en una oportunidad viéndome que ejercía con tanta eficiencia mi cargo de ministra de economía me dijo mamita te estoy viendo muy deteriorada no mami estoy feliz estoy en lo que me gusta fuiste and el médico no has podido seguir caminando no mañana salgo temprano al país tal vez cuando regrese el programa y me dijo te voy a decir lo siguiente vos el día que te moras Oscar Arias va a poner a otra ministra el día siguiente tu marido se va a casar con otra y tus hijos van a tener una madrastra y ellos la van a ver fea vean a mí me quedó aquello resonando diciendo qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo porque yo quiero estar plena quiero tener un balance en mi vida y por esto trabajar en un momento de tu vida y de ahí en varios momentos diciendo cómo mi carrera profesional cómo este cargo al cual yo aspiraba tantísimo llegar es parte de ese propósito de vida los japoneses lo llaman el ikigai ese propósito eso que te hace vibrar pero no solamente en la empresa que te hace vibrar para poder tener una familia que te hace vibrar para tener amigos que te hace vibrar para salir a caminar en las mañanas que esta sonrisa sea su nota estás feliz no la placa que te dieron por ser la mejor gerente eso no es lo realmente importante una vez que nosotros sabemos que las personas y las mujeres esas heroínas que han llegado por ahí que necesitamos que sean sostenibles en ese modelo porque lo lograron que se quieran un poquito a sí mismas dicen que no hay peor enemiga que uno mismo dejar de dormir dejar de comer somos productoras entonces lamentablemente de cortisol y finalmente eso nos afecta nos acabamos la mujer maravilla también se enferma finalmente quiero contarles que otra de las respuestas además de trabajar en esa seguridad confianza balance en ese propósito de vida que te dé este balance surgió también un tema apasionante que casa y yo dijimos eureka ahora entendemos la mujer líder que llega a esos puestos está y vive en soledad esta es una característica propia de todos los líderes pero en el caso de las mujeres como estamos siendo observadas pareciera que dijeron vos no podés preguntarle a nadie en la peor de las crisis vos tenés que jugártela porque vos sos la mujer maravilla y alguien se la creyó entonces pasamos solas no tenemos comunidad no nos hablamos con nadie y entonces nosotros estamos empezando a trabajar a través de nuestros programas que no se vuelva a oír en el liderazgo femenino que estamos solas eso no es sostenible y para ello hemos creado una lindísima herramienta Priscila se las mostramos esta herramienta se llama el tablero de formar la comunidad el tablero es el poder identificar conscientemente cuáles son esas personas que han estado en tu vida que han estado y salido porque lamentablemente no has nutrido tu comunidad y cuando estás en las peores crisis no sabes a quién preguntarle no sabes quién verdaderamente está con vos y ellos están ahí la que no ha estado es uno entonces hicimos un un mapa en el cual identificamos y esta es una imagen y después a través de un link que les vamos a facilitar les vamos a dar el regalo para que puedan armar su propia comunidad concientemente para nunca más estar solas imagínense que uno pueda decir sale desde el corazón término que mi querida Abril también lo dijo abrir el corazón a tener vinculaciones que verdaderamente me ayuden a mí a fortalecerme pero también que yo pueda servir el líder finalmente es alguien que sirve no que te sirve y por ello entonces empezamos desde la apertura de mi corazón a identificar quiénes son esas personas en mi familia que siempre están ahí conmigo aunque me corrijan el corregir es amor quiénes son esas personas en mis amigos que yo sé que están ahí y que tal vez se han abandonado escribido quiénes son esas personas en la oficina que son compañeros de trabajo y que son tan importantes pero yo la verdad es que mejor de elegir quiénes son esos aliados estratégicos con los cuales decís con este me voy hasta el fin del mundo identificarlos no estoy hablando de Facebook no estoy hablando de Instagram no estoy hablando de LinkedIn estoy hablando de tu comunidad quiénes son esas personas que en ese trabajo voluntario cuando lo estás haciendo y ahí sí que hay un verdadero Ikigai en ese voluntariado que también están ahí con ellos puedes hablar incluso de tu propósito de vida quiénes son tus coaches quiénes son tus mentores a ellos también les puedes hablar sinceramente si esa carrera profesional a la cual estás aplicando ya cuando te van a hacer la entrevista vos decís no mejor no porque esto me va a desbalancear la vida preparémonos no es que no ejerzamos esa gerencia con todas estas aptitudes es que lleves un modelo diferente femenino porque si no nos estamos metiendo en el modelo masculino y ese no es nuestro modelo y finalmente cuál es la vinculación que nosotros desde nuestra comunidad podemos regalar a otras comunidades vamos Priscila con la siguiente lámina porque además de que identifiques quién es quién en tu comunidad queremos hacerles otro regalo otra herramienta poderosa y es que puedas clasificar en qué nivel de madurez tenés a cada participante de tu comunidad porque no todo el mundo son igualitos no a todo el mundo le puedes abrir tu corazón de la noche a la mañana no todo el mundo ya está y este es mi círculo como me dijeron en un taller yo tengo a cinco personas y ya nadie más me interesa entonces vas a crecer con un círculo de cinco personas y no vas a aprender el crecimiento te lo da el estar escuchando a otras personas entonces clasificamos cinco fases para conocer a las personas que tenemos en cada una de estas facetas la primera faceta es la de la aceptación son esas personas que conocemos pero que no pasan de ese cómo estás qué tal qué gusto verte que nosotros decimos son gente conocida el segundo nivel para clasificar es el nivel de participación son con aquellas personas que nos vemos de vez en cuando participamos en algunas cosas y a ellos los llamamos conocidos el tercer nivel de participación son con los que nos echamos a pista son con los que empezamos a aventurarnos son los que decimos por qué no trabajamos juntos este proyecto a ver cómo nos va el cuarto nivel tiene que ver con el crecimiento mutuo a estos son los que llamamos amigos y con ellos empezamos a trabajar diligentemente y nutriendo esa relación día a día y la última y no por ello la más para nosotros la más importante es la fase de madurez quiénes son esas personas a las cuales llamamos hermanos para los cuales estás 24-7 compartís tu ikigai tu propósito y creces todos los días son esos que te corrigen también como mi mamá cuando me dijo tené cuidado no te vaya a pasar que sos sustituible esta herramienta también es muy poderosa y después va acompañada de las 25 palabras que son todas aquellas palabras que nos permiten ver dentro de cada una de las facetas en qué nivel nos encontramos salimos muchas gracias aquí me quedo y aquí me quedo esperando haber hecho click haber hecho resonar algo en tu corazón y en tu mente de tu modelo de liderazgo qué tan segura te sentís qué tan confiada te sentís tenés propósito de vida tenés claramente alineados ese propósito con tus fortalezas pero además con tu trabajo ese es el ejemplo y testimonio acuérdense si algo arrasa es el testimonio es muy fácil hablar pero cuando no hay coherencia no hay liderazgo y si no que no lo digan nuestros líderes la coherencia arrasa nosotros queremos líderes y ayudarlas a formar comunidades a que tengan propósito y de esta manera el cielo no es frontera estaremos regalándoles a cada uno de ustedes la posibilidad de tener a muchas mujeres pero convencidas de que son seres únicos irrepetibles con un propósito de vida no con un propósito de vida gerencial sino que esto es parte del propósito y no al revés el trabajo es un medio no es un fin y para ello necesitas detenerte que la centrífuga no te absorba que no te robotices pero para eso haremos comunidad muchísimas gracias me ha dado un verdadero gusto poder compartir con ustedes y darnos cuenta de que somos mujeres muy poderosas en el tanto y cuanto nuestro modelo sea coherente desde el ser sino desde el hacer muchísimas gracias Maggi por compartir de manera tan generosa todo este conocimiento toda tu experiencia y sin duda es de mucho valor para las próximas generaciones para que se puedan abrir nuevos caminos para ejercer el liderazgo así que muchísimas gracias bueno aprovecho para invitarlos a seguir participando de manera muy activa a través del chat Viviana Salmón nos hace llegar saludos desde Inglaterra muchísimos saludos Viviana sigan escribiendo igualmente todos sus comentarios van a ser entregados a los panelistas así que aprovechen de hacernos llegar todos sus comentarios y preguntas que al final las vamos a poder atender seguramente algunas nada más por el tiempo pero todos los comentarios van a ser enviados a las panelistas y bueno muchos saludos a Rodrigo que nos hace llegar información sumamente interesante de un proyecto fabuloso que se está haciendo en el sur del país así que muchas gracias sigan compartiendo toda esta información y sigan participando de manera muy activa bueno ahora para también cubrir los retos que enfrentan las emprendedoras Marisela pues tienes una experiencia muy enriquecedora en el mundo de emprendimiento ¿verdad? eres productora de cine y artes escénicas ha sido galardonada líder latinoamericano por la escuela global de líderes sociales en Viena además eres fundadora de fábrica de historias una productora artística y creativa así como la iniciativa de igualdad de género llamada Nosotras Guman Connecting además de ser reconocida como una activista social en fin toda esta experiencia te hace una gran experta en cuanto a los retos que afrontan las emprendedoras por eso nos encantaría que nos pudieras compartir desde tu experiencia cómo se ejerce el liderazgo femenino en el ámbito emprendedor adelante Marisela Gracias Priscila y muchísimas gracias por la invitación y saludos a a Maggi y a Aurel es un placer estar con ustedes hoy y bueno conecté muchísimo con el mensaje de ambas yo yo mi 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 corazón se encuentra en las artes y en la cultura y hoy quería traer dos imágenes con las cuales voy a disparar la conversación y la primera que traje y era y es una frase con la cual hemos venido he venido trabajando mi mi espacio de liderazgo en los últimos cinco años más o menos y es que nuestras historias significan transformación es decir que las historias de mujeres sirvan para transformar el mundo y movilizar los corazones para conectar con nuestras comunidades y para conectar con las diferentes personas que necesitamos para que la igualdad de género siga avanzando y avanzando y aquí una de las preguntas que Maggi se planteó desde el inicio de su charla que me parece súper importante y es un poco como como quería iniciar hoy y es ¿cómo estamos liderando las mujeres? ¿desde qué lugar estamos liderando? yo creo que lo primero y traje esta otra imagen que me encantó muchísimo lo primero que tenemos que entender las mujeres es que esto es una lucha de todas y cuando digo todas es con una inclusión absoluta es decir de las que con las que estamos de acuerdo y con las que no con las que vienen más adelante y las que vienen más atrás pero también entender que hay un camino que han recorrido y aquí por eso quería poner la bicicleta donde las mujeres empiezan a utilizar la bicicleta como un medio de transporte para salir de su vida privada y empezar a ejercer espacios más públicos y gracias a mujeres como ellas hoy nosotras doña Maggi que ha sido ministra y diputada doña Abril que ha sido una escritora además fue candidata a la vicepresidencia de la república porque yo esté aquí este y que usted Priscila también esté ahí también lo primero que tenemos que entender las lideresas femeninas de las mujeres es que hay un camino que ya está hecho por otras mujeres que vienen más atrás y bajo ese espacio fue que empecé a emprender en nosotras Women Connecting en fábrica de historias y era cómo conectábamos a las mujeres de gran experiencia a las mujeres que están tratando de llegar a ser las nuevas diputadas las nuevas vicepresidentas las nuevas presidentas de la república o las mujeres que estén en cargos de gerencia o que decidamos simplemente emprender de manera social y artística como ha sido mi espacio pero que eso signifique el avance y tener la conciencia que estamos haciendo camino para las que vienen más atrás creo que el último la última cifra que vi eran que faltaban 200 años para llegar a una igualdad real de género y esa esa cifra a mí me parece que es un poco un poco grande y que a mí me gustaría ver cómo desde mi liderazgo y del liderazgo que hemos creado nosotros de Women Connecting que venimos trabajando con diferentes mujeres propongan la posibilidad de que podamos hacer las pequeñas acciones que pueden mover esto y dicho esto en el emprendimiento hemos encontrado una gran salida para que las mujeres puedan generar economías feministas economías donde puedan trabajar de manera colaborativa y en comunidad que ese es como el secreto de todo esto y las personas artistas y ya hablando como desde la parte más de emprendimiento artístico nuestra base es la comunidad porque cuando haces teatro cuando se es cine necesitas tener como base una comunidad de artistas creando un solo objetivo un solo propósito y cuando llegas al emprendimiento te das cuenta que es exactamente la misma misma fórmula y entonces venimos observando y aquí de nuevo quiero que siempre tengamos la pregunta en la cabeza de cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo y cómo estamos moviéndonos y entonces abril nombraba a Jacinda de Nueva Zelanda y recuerdo la imagen donde viene Jacinda caminando con su panzota embarazada con un montón de gobernantes a la par y después cuando llevó a su hija a las Naciones Unidas y después cuando reconoce que su gran mentora fue la primera ministra de la cual ella fue pues aprendiz y entonces de nuevo es una cadena de mujeres que ha estado moviéndose y que ayudan a que el asiento que una deja vacío no se queda vacío sino que sea ocupada y ocupado por otras mujeres y entonces cuando empezamos a pensar en el desarrollo económico de las mujeres empezamos a ver diferentes retos que las mujeres emprendedoras enfrentamos y tienen que ver con muchísimas diferencias estructurales no tenemos tierra el acceso al crédito es sumamente difícil nos cuesta por la naturaleza de cómo hemos sido socializadas hay una gran dificultad para lo que llamamos así comúnmente ser una persona mandada y es esa seguridad que le vemos a los caballeros de llegar a vender de llegar a tirarse al agua y que definitivamente no la tenemos tan desarrollada o somos más bien más asustadas de poder hacer esto yo a veces veo en las reuniones a compañeros míos hablar con una seguridad enorme y viene un poco el síndrome del impostor que habla más y que uno lo tiene ahí dando vueltas en la cabeza ¿será que estoy capacitada? ¿será que tengo razón? y nos quedamos calladas todas las reuniones sabiendo que eso era lo que teníamos que decir y finalmente no lo decimos y entonces vemos un montón de herramientas que no tenemos tan a la mano y que de alguna manera podemos construir de manera colaborativa con otras mujeres emprendedoras y ese fue un poco el proceso cuando iniciamos trabajando con nosotros Women Connecting que era una idea muy sencilla era mujeres apoyando a mujeres y a partir de ahí nos dimos cuenta y empezamos a desarrollar un estilo de liderazgo más que estuviera basado en una toma de decisiones entre el corazón y la cabeza y que estuviera basado en la comunidad teniendo una visión muy muy clara y una serie de código de valores que nos permitieran navegar el camino del liderazgo pero sobre todo que nos permitieran tener la conciencia de dos cosas fundamentales para quienes estoy liderando a quienes les estoy haciendo espacio de que vienen más atrás y la segunda cosa es cómo estoy ejerciendo ese liderazgo y si mi liderazgo está promoviendo lo de la mujer en bicicleta que empezó a romper todos los estigmas para que otras vinieran atrás y hasta que ella llegó ahí ahora tenemos mujeres en las más diversas ocupaciones y demás entonces tener conciencia sobre eso y liderar desde ese espacio de manera consciente fue muy importante en nosotros Women Connecting trabajando con mujeres emprendedoras específicamente y cuando pensamos además cuando las mujeres empiezan a crear y aquí yo quiero hablar de casos específicos que hemos conocido mujeres artesanas por ejemplo tuvimos la oportunidad de tener a Naomi Porras ella es indígena burunca y decidió empezar a hacer diseños con conocimientos milenarios de tejido sobre moda contemporánea haciendo una comunidad con las mismas mujeres de la comunidad buruca donde ellas pudieran hacer parte de lo que ella necesitaba para hacer sus diseños Naomi la conocimos el año pasado cuando inició la pandemia y en ese momento su negocio era pequeñito todavía todavía no crecía y en términos de seis meses la vimos haciendo contratos con hoteles vendiendo uniformes de manera muchísimo más grande colocando su producto en tiendas trabajando con una comunidad de mujeres que la han acompañado y que encontró en nosotros y que sigue creciendo en otros espacios de liderazgo el caso de Naomi es el caso de cómo hacemos además para que las mujeres que vengan atrás o las que le hacemos campo nos aseguremos que sea de una manera más inclusiva y cómo desde nuestra práctica del emprendimiento desde nuestra práctica de liderazgo podemos tener la capacidad de observar las habitaciones que habitamos y en las que estamos y poder ver qué tan diversas son esas habitaciones y a cómo le estamos abriendo el espacio a esas otras mujeres que vienen y muy importante que no sean únicamente las mujeres que de nuevo se parecen más a nosotras que liderar signifique comunidad para nosotras y para mí ha sido básico de entender muchísimas veces Maggi y ahí además resonó un montón con vos me sentí sola y nos sentimos solas como emprendedoras uno de los grandes no sé conocimientos que hemos tenido desde trabajar con comunidades de mujeres es esa necesidad de sentirnos acompañadas y de poder saber que si otra pasó por aquí y lo logró también yo puedo hacerlo y ahí es cuando decimos cómo hacemos para liderar desde la comunidad desde que no estamos solas desde que podemos encontrar esa seguridad con las compañeras emprendedoras o en el caso de las mujeres que están en política y que se acompañan desde diferentes espacios para entender cómo le ayudo a la otra y ese liderazgo que promueve el crecimiento igualitario no solo mío sino de las personas que trabajan conmigo y de las mujeres que están alrededor hacen una gran diferencia y tengo otro ejemplo que es otro de los ejemplos que me parece de los que más me conmueven Ana Laura Mora es una mujer que entró a nosotros Women Connecting en el 2019 y Ana Laura entró con una revista que se llama Rise y que era una revista de contenido de mujeres en deportes y por alguna u otra razón el modelo de negocio no cuajaba no cuajaba no cuajaba y la hizo moverse de nuevo en la pandemia la hizo empezar a buscar cuáles eran las soluciones cómo podía seguir sosteniendo este concepto y seguir dándole trabajo a las mujeres que tenía a su alrededor que eran emprendedoras que estaban en una situación también en la misma situación de ella tratando de ver cómo solucionar esto y entonces finalmente Ana Laura creó una agencia donde ella vende contenido a través de plataformas de internet y vende servicios de marketing a diferentes personas del mundo con un equipo de mujeres fotógrafas diseñadoras programadoras especialistas en mercadeo y están colocando diferentes productos alrededor del mundo con distintos clientes haciendo un modelo totalmente distinto y asociándose con otras mujeres para seguir avanzando y eso significa además que la historia de estas mujeres posiblemente esté muchísimo más relacionada a una historia de transformación de que la manera de hacer negocios y pensar esos modelos de negocios desde el emprendimiento donde sea más inclusivo se convierte en una estrategia que además las vuelve más competitivas y las convierte en algo que es totalmente distinto con una mirada totalmente de darle la oportunidad a otras mujeres después les quiero hablar de las mujeres de Guanacaste el año pasado trabajamos con un grupo de mujeres de 20 mujeres perdón de 25 mujeres de la zona de Guanacaste de la economía creativa y de la economía del turismo se iniciaron el espacio de liderazgo a nosotras Women Connecting y en ese espacio ellas empezaron a crear su propia comunidad y en este momento han hecho encadenamientos productivos entre ellas siguen creando diferentes ideas de cómo potenciar los negocios de cada uno a través de los recursos que tienen ahorita tenemos algunas chicas que están por ejemplo vendiendo yogur de cabra y se van a la feria verde que montó otra en otro espacio y empiezan a mover distintas formas de hacer negocios que sucede de una manera conjunta comunitaria podemos ver en los chats las diferentes preguntas ¿cómo hago esto? ¿cuál es este permiso? y además son cosas que nos puede responder cualquier experto pero aquí el secreto no es ese el secreto es cómo desde las herramientas de cada una podemos ir poniéndolas todas juntas y construyendo de manera colectiva principalmente en economías muy pequeñas de mujeres que están empezando sus espacios de emprendimiento y que tienen muchísimas barreras para poder crecer rápidamente por la dificultad al acceso a crédito y al acceso a diferentes otros espacios finalmente lo que quisiera traer a colación y que a mí me parece súper valioso lo que habla Abril y lo que habla Maggi y es esta capacidad de poder volver a ver hacia adentro y cuidarnos a nosotras como lideresas encontramos muchísimos casos de mujeres emprendedoras que están absolutamente quemadas que están agotadas que tienen jornadas de 16 horas que es casi precarización laboral por diferentes situaciones no hay no hay una cultura de corresponsabilidad muchísimas de estas mujeres están a cargo de sus hijos de sus hijas de sus seres queridos por una imposición social o porque son la única persona que están ahí o por distintas razones tenemos mujeres que están nos están volviendo a ver tenemos mujeres que todavía sus parejas manejan sus finanzas es decir que en la manera en que vamos viendo hacia abajo las diferentes capas que encontramos en muchísimas mujeres el acceso a este tipo de herramientas de empoderamiento no significa mucho porque su realidad es muchísimo más complicada y necesitamos la herramienta de la comunidad para que ellas puedan hacer ese cambio y puedan caminar de manera más segura y muchísimo más amparadas en un espacio que les da un terreno más seguro y que pueden crecer definitivamente el gran reto aquí del emprendimiento es cómo nos hacemos empresas cómo damos el salto a la empresariedad para que ese desarrollo económico sea real y no solo estemos emprendiendo desde la supervivencia para poder solo suplir las necesidades de ahora porque en realidad lo que estamos buscando es el desarrollo económico de las mujeres para que tengan un espacio de libertad y de independencia porque ahí es donde empieza nuestra verdadera independencia en el desarrollo económico nuestro y en nuestra independencia económica una cosa que quiero rescatar y es el gran reto que tenemos las mujeres de poder sentirnos cómodas y seguras en nuestra propia piel y esto fue lo que dijo Abril y un gran llamado a que cuando estemos ejerciendo espacios de liderazgo busquemos toda la ayuda emocional que sea posible y que tengamos una comunidad alrededor de nuestro corazoncito que pueda acompañarnos en decisiones y en momentos solitarios y difíciles cuando hay distintas clases de desafíos que tenemos que enfrentar las mujeres como emprendedoras como lideresas como miembros de una familia como jefas de hogar como madres y que ese propósito por el cual estamos trabajando y por el cual estamos ejerciendo nuestro liderazgo las mujeres que están con acceso a muchísimas más oportunidades esté siempre basado en que podamos volver a ver atrás y que la silla no esté vacía y que venga otra mujer atrás y cuál es esa mujer cómo hacemos para tener siempre esta mirada de la diversidad y de la interseccionalidad que desde el emprendimiento podemos potenciar esa manera de hacer las cosas y desde esas historias que son únicas que son muchísimo más personales que son extraordinarias también podamos valorar el espacio y el liderazgo que están haciendo las mujeres no solo mujeres como las grandes gerentas o como Jacinta sino las mujeres que están en las comunidades moviendo esos lugares en donde se pueden desarrollar no solo modelos de economía social solidaria sino crecer en comunidad con nuestros emprendimientos pero también que se pueda promover el liderazgo de que estas mujeres puedan llegar a altos cargos de decisión y a altos cargos de toma de decisiones y ya para finalizar una de las cosas más interesantes que quería rescatar y fue el video que mostró Abril de Jacinta y dijo está conectando con la audiencia y quisiera y quisiera rescatar que una de las razones por las cuales Jacinta está conectando con la audiencia es porque yo seriamente creo que todo lo que está diciendo es verdad es verdad para ella y yo creo que esa es la diferencia de una lideresa a otra o de un líder a otro es que realmente ella está diciendo la verdad está creyendo cada palabra lo que está diciendo porque su alma está conectando y está liderando desde un propósito y desde la comunidad y desde poder sentir sentir y estar y estar de manera consciente con esa comunidad la hace verse que está conectando pero en realidad ella está completamente segura que lo que está diciendo es verdad y que tiene que seguir conectando desde esa manera desde lo humano no desde la pose no desde la política no desde un espacio que sea desde el corazón y la cabeza y es un poco como lo trabajamos nosotros y nosotras Women Connecting y donde yo he trabajado como emprendedora para poder establecer modelos de liderazgo que pasen principalmente por lo humano principalmente por la dignidad y que sí tiene que tener un balance entre la razón y la emoción pero siempre dejando en el corazón a lo humano un poquitito más un 51% y un 49% del otro pero asegurarnos de que estamos tomando las decisiones pasando por ahí pasando por nuestro propósito y pasando por los valores que queremos que represente nuestro liderazgo muchas gracias Marisela es fascinante todo lo que nos acabas de compartir realmente el mundo del emprendimiento representa grandes retos y nos ha dado una serie de consejos muy valiosos para enfrentarnos de manera exitosa bueno ahora vamos a atender algunas preguntas del público agradecemos mucho sus saludos sus comentarios todos los comentarios que están escribiendo a través del chat o a través del Q&A van a ser enviados a los panelistas así que pues los invito a seguir participando activamente todavía nos queda un espacio para estas preguntas y Viviana Salmón nos pregunta para nos hace la siguiente pregunta para Maggi a ver ¿por qué en el centro del mapa puso el corazón y no la mente o el alma? adelante Maggi por una sencilla razón les dije de que nosotros tenemos dos hemisferios dentro de nuestro cerebro el racional y el emocional y quien hace el balance perfecto entre los dos es el corazón ahí es donde habita el amor si uno como ser humano vino a esta tierra a dar amor ahí es donde habita en el corazón ese es el lugar preponderante que tiene que si las decisiones son más racionales o excesivamente emocionales es el corazón el que filtra desde el amor tu capacidad para ver a las personas imagínate que nosotros tenemos dentro de los talleres una trilogía que se llama la trilogía del amor amate a ti mismo ama a tu audiencia a quien te está oyendo esa conexión con los demás que sepan que les está sirviendo y ama tu mensaje porque Abril lo decía comunicarse es una manera de amar y por lo tanto todo eso pasa y se filtra directamente ni por la razón ni por las emociones pasa directamente por el corazón muchas gracias Maggie bueno la siguiente pregunta me encantaría que Abril nos pudiera ayudar aunque el día de hoy hemos recibido muchísimos tips consejos para poder fortalecer nuestro propio liderazgo Ana Yancy Gutiérrez nos pregunta o nos comenta algún tip para fortalecernos más como mujeres ante esa primera oportunidad de desarrollarse en un puesto importante por así llamarle adelante Abril complementanos con todos los tips que ya nos has dado pero a lo mejor vale la pena reforzar alguno con esta pregunta adelante muchísimas gracias yo creo que la pregunta es muy importante y probablemente todas podamos contribuir a responderla en primer lugar insisto en conocerse a una misma conocerte tus fortalezas tus debilidades tu manejo emociones tus temores cómo reaccionas ante los diferentes retos o diferentes situaciones y a partir de ese autoconocimiento viene ese trabajo de cómo de cómo mejorar en todo sentido aquello que se pueda mejorar y eso nos va a ayudar a construir confianza a levantar la autoestima y a construir confianza y luego bueno Maye nos dio cantidad de tips valiosísimos pero yo también cuando conocí el concepto de síndrome del impostor o de la impostora para mí fue una gran revelación porque fue poner en palabras algo que yo he sentido toda la vida y que todavía lucho con ello ¿verdad? aún yo tengo 53 años y todavía a estas alturas a veces se me presentan oportunidades que yo digo pero yo estaré a la altura de eso ¿verdad? y gracias a Dios tengo esa comunidad en la que habla Maye de personas cercanas que me infunden confianza es más que me recuerdan quién soy que me recuerdan lo que valgo entonces yo creo que también es importante fortalecer esa comunidad de la que habla Maye y y tener hay dos cosas que yo aprendí en los cursos que he llevado de liderazgo que me parecen bueno hay muchas pero voy a citar dos una es tener confidentes tener confidentes que deben ser no necesariamente los mismos o las mismas para cada situación para cada reto que enfrentamos pero tenemos que escogerlos bien y dependiendo de la situación y de incluso de cuáles son las áreas fuertes de nuestros confidentes que no pueden ser más de cinco la realidad es que no podemos andar exponiendo nuestra y consultándole a un montón de personas pero hay que tener confidentes y escogerlos bien y la segunda cosa que me parece muy importante es es tener un una especie de lugar sagrado donde donde recuperemos fuerzas y ese lugar sagrado no necesariamente es un lugar físico no necesariamente es un espacio donde vamos que puede ser si somos personas creyentes puede ser que nos sintamos muy bien yendo a algún templo o puede ser que nos sintamos muy bien estando en la naturaleza y saliendo a buscar energía verdad en espacios abiertos pero también puede ser dentro de nosotros ese lugar sagrado en el que vamos a recuperar energía o puede ser el hogar o puede ser estar con otra persona o puede ser hacer una meditación o una lectura pero definitivamente debemos cuidar y proteger ese lugar sagrado y cultivarlo y mantenerlo y asegurarnos de visitarlo de visitarlo con con frecuencia muchísimas gracias por complementar todo lo que hemos conversado hasta ahora y reforzar algunos tips que son sumamente valiosos también nos hacen llegar una pregunta para Marisela dicen en nosotras Women Connecting ha encontrado un común denominador en términos de estudio edad experiencia laboral hacen ustedes una capacitación empresarial capacitaciones o más motivacional deseándole muchos éxitos en su labor nos comenta Viviana y también aprovecho que Viviana nos preguntaba si vamos a tener el video disponible si pueden ver este video nuevamente a través de Facebook y los invitamos a compartir el video dentro de sus conocidos las personas que no se pudieron conectar en vivo igualmente van a poder disfrutar de este espacio entonces bueno Marisela volviendo a la a la pregunta adelante gracias Priscila bueno nosotros Women Connecting trabaja con distintos segmentos de mujeres trabajamos con chicas adolescentes entre los 14 y los 24 años y después trabajamos con mujeres emprendedoras de entre los 25 a los 40 años aproximadamente entonces estamos en ese rango hay algunas que están un poquito más grandes pero ahí está la mayor parte de nuestra población porque es creo la población que además está emprendiendo más en este momento en términos de estudios más bien a mí lo que me preocupa más y estoy hablando de mujeres en todas las partes del país es el acceso a tecnología y cuando digo acceso a la tecnología o acceso a conectividad no me refiero a tener una computadora con internet en la casa o tener un celular conectado al internet las herramientas tecnológicas hoy más que nunca son una herramienta para generar empleo en las mujeres y para que puedan emprender con las herramientas tecnológicas más en un momento donde todo se está transformando a lo virtual y ahí hay una de las brechas más grandes y más peligrosas que pueden de alguna manera hacer el camino de las emprendedoras o de las mujeres que estén en cualquier espacio muchísimo más difícil y es que no estamos teniendo conciencia de cómo se usan estas herramientas cómo cómo usar word cómo usar powerpoint de las cosas que son que parecieran que son de las más básicas todavía no están instaladas en las mujeres tenemos mujeres que están emprendiendo con un celular tenemos mujeres que van donde alguien que les preste una computadora para que puedan emprender y entonces ahí es una de las cosas que a mí me preocupa más cuando me hace muchísimo pensar que hay muchísimas campañas que hablan de que las mujeres estén más en tecnología y eso significando que las mujeres se metan en las carreras relacionadas a la tecnología pero también están las otras mujeres que necesitan la tecnología para cualquier herramienta del día a día aprender a usar un correo electrónico aprender a conectarse con el mundo es vital hoy más que nunca para mujeres emprendedores y para mujeres en general todas las fuentes de trabajo que están viniendo a Costa Rica están basados en cómo utilizar la tecnología y la gran la gran diferencia que estamos notando ahorita con mujeres de todo el país es que las herramientas más básicas no están instaladas todavía y eso eso puede ser un problema muy grande no a largo plazo ya mismo es un problema y entonces ahí hay un un denominador común que todavía yo no veo ninguna solución por ningún lado poniendo la atención a eso y ahí hay este un patrón que definitivamente hay que corregir de repente las nuevas generaciones las más jovencitas están muchísimo más conectadas y más familiarizadas con el uso de herramientas tecnológicas pero todavía la alfabetización digital está quedándose en espacios muy rezagados y no permite que podamos crecer de la manera que deberíamos estar haciendo y trabajamos sí efectivamente trabajamos en capacitación empresarial haciendo diferentes espacios de liderazgo también de capacitación en derechos humanos en igualdad de género haciendo sensibilización muy poco trabajamos de manera motivacional más bien es cómo generar conversaciones empáticas con las personas para poder hablar sobre las mujeres en liderazgo y cómo podemos nosotras y nosotros desde las pequeñas acciones promover una cultura muchísimo más inclusiva muchísimas gracias Marisela y qué interesante todo lo que nos comentabas de los retos que enfrentamos a nivel de tecnología ¿verdad? yo soy ingeniero de sistema y por formación profesional soy pro tecnología pero coincido mucho con lo que tú dices la tecnología nos puede generar un gap muy importante o una oportunidad para cerrar los gaps de género que tenemos hoy en día entonces la invitación es a las mujeres a meternos en tecnología aunque nos cueste y por otro lado ciertamente se necesitan muchos apoyos tanto de empresa privada como políticas públicas para poder apoyar a que la población y no solamente las mujeres en general puedan tener mayor acceso a la tecnología eso va a marcar una gran diferencia en el futuro así que gracias por poner el tema sobre la mesa ahora Ciara Martínez nos manda muchos saludos muchos saludos Ciara y también nos hace una pregunta que me encantaría que Maggi nos pudiera apoyar y ya para ir haciendo la última ronda de preguntas y poder ir cerrando este conversatorio que ha estado pues sumamente interesante y enriquecedor ¿verdad? a ver Ciara nos pregunta ¿qué opinión tienen sobre ejercer un liderazgo con diversidad cultural ante los retos de la tecnología? muy en línea con lo que veníamos conversando ahora ¿verdad? ¿creen que las mujeres podemos ejercerlo mejor que los hombres? me encantaría contar con la visión de Maggi para complementar lo que venía conversando Marisela adelante Maggi bueno Marisela nos ha dado una catedra de lo que es ser una líder en el área cultural definitivamente las mujeres tienen un potencial nato y lo que les decía de la capacidad de creatividad de las mujeres es verdaderamente impresionante y es ahora un valor tan importante imagínense que ahora todo el tema de los los emprendimientos creativos la famosa economía naranja está ligada a todo este potencial que tenemos de nuestras raíces de nuestra cultura pero además que tienen valor agregado porque interesante tal vez la pandemia nos ayudó a visualizar más lo que es el trabajo desde las manos de los emprendimientos locales que tal vez en otros momentos no fueron tan importantes pero ahora te vienen a dejar a la puerta toda la maravilla de lo que estás haciendo el tema del precio pareciera ya no ser un tema sino que hay una marca una identidad que te hace ponerle mucho más valor esta jalea fue hecha por mujeres de turrucares ese emprendimiento fue es maravilloso como la cultura las raíces la economía naranja viene a transformar también dentro del producto interno bruto y me acuerdo el trabajo tan grande que hizo Manuel Obregón en su momento teníamos un ministro de cultura que además era un empresario de la cultura como fomentó que esta era una manera diferente de visualizar pero donde también ahí sí que hay ikigais ahí donde el propósito el alma es la que habla la que canta la que escribe la que pinta ¿verdad? entonces me parece que hay mucha oportunidad y que ahora existe mucho incluso recursos trabajé con el Banco Interamericano de Desarrollo donde había toda una unidad de diversidad en los temas culturales y donde hay también recursos para este tema yo quería decirle a Marisela que también dejamos un espacio importante yo trabajé para dejar una semillita en todo lo que es el fortalecimiento el emprendimiento la pequeña y mediana empresa con legislación importante y haciendo visualizar que el emprendimiento tiene rostro de mujer y este emprendimiento no queremos que sea únicamente el de autoempleo sino que sea grande colectivo además impactante territorial que lleve ese sello maravilloso y me parece que tal vez podamos tocar ahí estamos las mujeres trabajando en comunidad podamos tocar los fondos de SUTEL los fondos de SUTEL fueron creados para este fin para poder llevar e impactar en las zonas de menor desarrollo que la tecnología no fuera una brecha y cuando yo hago un proyecto y veo como ustedes lo están trabajando con tanta seriedad esto es empezar con un proyecto piloto y empezar a demostrar que si es posible me parece que es importante que vayas a tocar a algunas de las directoras importantes que tenemos ahí a una Jania Vega por ejemplo mujeres apoyando mujeres para comentarle la preocupación que tienen ustedes que sé que también debe ser de la SUTEL para que los fondos de SUTEL tengan también la posibilidad de ser accedidos por Connecting Leaders me parece que es importante nada más quiero recordar Priscila de que les estoy dejando una dirección que es la dirección del tablero de cómo se conforma la comunidad que Kate y yo hemos querido poner a disposición de quienes amablemente nos han visto en el día de hoy para que pasemos como dijo Abril de la inspiración a la acción Muchísimas gracias por compartir de manera tan generosa este instrumento se lo vamos a estar haciendo llegar a través de un correo electrónico para que puedan aprovechar esta gran herramienta y bueno ya para ir cerrando con las últimas preguntas me encantaría Abril que nos ayudaras a responder la siguiente y tal vez también hacer algunos mensajes de cierre a ver recientes estudios demuestran que hay leyes que favorecen la equidad de género muy pocas mujeres se sienten beneficiadas de dichas leyes ¿qué podemos hacer para mejorar esa percepción para que más mujeres hagan uso de los instrumentos legales que existen? A ver Abril adelante y así nos ayudas a ir cerrando también el evento No conozco ese estudio de que ¿me puede repetir exactamente lo que dice? Que el estudio demuestra que aunque ya existen leyes que favorecen la equidad de género muy pocas mujeres se sienten beneficiadas por estas leyes ¿qué pudiéramos hacer para ir cambiando esa percepción? Y además Marisela nos asiente bastante como que lo he escuchado en las comunidades mucho Claro es que el derecho el derecho el ordenamiento jurídico tiene una dimensión social y de reforma social muy importante muchas veces las leyes son fruto resultado de los cambios sociales pero otras veces el derecho es el que dirige la punta de lanza del cambio social ¿verdad? Y las leyes que han ido fomentando la equidad de género sobre todo la equidad en la participación política fueron las que fueron abriendo brecha pero luego tienen que venir esos cambios culturales que derriben las barreras estructurales que tenemos las mujeres y entonces tal vez yo diría que no es solo que las mujeres no sentimos el beneficio de esas normas sino que seguimos luchando para que esas normas que están en el papel se conviertan en realidad y es que el llegar al cargo de elección es el último enlabón de una cadena de como decir de una carrera de obstáculos que tenemos que pasar las mujeres por ejemplo desde negociar en nuestro hogar con nuestra pareja o con la persona o con la familia con la que convivimos esos espacios que queremos ganar para nosotras mismas para participar por ejemplo en política o para entrar a trabajar tiempo completo tenemos las barreras de entonces quién se va a hacer cargo de todas esas responsabilidades que nosotras asumimos en el hogar quién va a cuidar a los niños quién va a cuidar a los enfermos quién va a cuidar a los adultos mayores quién va a haber una ayuda pues no ayuda un trabajo equitativo una distribución equitativa de las labores del hogar vamos a recibir apoyo entonces y luego en el camino nos topamos con una serie de estereotipos de sesgos implícitos la mayor los sesgos implícitos son probablemente la principal causa de las dificultades que tenemos las mujeres para salir adelante porque los sesgos implícitos son digamos los prejuicios que no nos damos cuenta de qué tenemos y que se los aplicamos a las mujeres el doble rasero el doble estándar el pagarles menos por el mismo trabajo el contratar menos mujeres el creerlas menos capaces para para ejecutar determinadas funciones en fin hay hay cantidad de sesgos que que están totalmente penetrados en la sociedad a todos los niveles y y contra ellos nos toca luchar así que probablemente el cómo lograr que la norma se concrete en en realidad es esto que estamos haciendo es es hacer comunidad entre todas las mujeres y entre aquellos hombres que gracias a Dios cada vez hay más y en realidad gracias a Dios y gracias a este trabajo de visibilización y de concientización que muchas mujeres antes que nosotras y nosotras ahora estamos haciendo para sensibilizar para hacerles ver que un mundo más con más mujeres tomando decisiones con más mujeres en el mundo del trabajo con más mujeres en cargos de decisión va a ser un mundo mejor para todos y todas no sólo para nosotras las mujeres no estamos abriendo espacio sólo para nosotras estamos abriendo espacio para un bienestar general porque el impacto es general y por supuesto para las mujeres y hombres que vienen detrás de nosotros para que no tengan que luchar tanto para lograr lo mismo extraordinario cierre y es importante reforzar lo que tú acabas de comentar las mujeres estamos buscando nuevos espacios para mejorar la sociedad así que extraordinario cierre y bueno en este conversatorio muy enriquecedor hemos tenido la oportunidad de abordar el liderazgo femenino desde diferentes perspectivas comenzando por el liderazgo en tiempos de crisis también abordamos el liderazgo desde el gobierno desde el ámbito corporativo y desde el emprendimiento para hacer el cierre de las conclusiones y los mensajes finales me encantaría Marisela que nos pudieras dar unos últimos mensajes adelante gracias gracias Priscila nada yo hoy es 8 de marzo y para mí es como uno de los días más preferidos del año porque es el día para que pensemos en todo lo que hemos ganado pero también en todo lo que nos hace falta por ganar y conquistar pero sobre todo para volver a ver de nuevo a nuestro alrededor y cómo cómo estamos impactando la vida de otras mujeres yo creo que yo y no sé me atrevería a decir que doña Maggi y que doña Abril también han tenido una comunidad de mujeres alrededor suyo que les han dado todas las fuerzas para seguir adelante y que cuando se sentían solas estaban ellas para recordarle que no que no están solas y esa es una de las peores herramientas de lo estructurado que está el patriarcado por decirlo así es hacernos pensar que estamos solas cuando es absolutamente falso y hoy más que nunca 8 de marzo no estamos solas y podemos trabajar y salir adelante juntas y trabajando en conjunto liderando desde el corazón liderando desde la cabeza y liderando desde la inclusión y la transformación social muchas gracias bueno muchísimas gracias Marisela por este extraordinario cierre antes de culminar quisiera compartir con ustedes aquí una lámina un momentito por favor acá para que tengan mis contactos y bueno recordarles que desde Leeds University podemos acompañarles las transformaciones necesarias para generar un impacto trascendental mediante programas hechos a la medida maestrías especialidades cursos investigaciones académicas y prácticas profesionales aquí les dejo mis contactos en caso de que deseen alguna asesoría bien sea en el desarrollo de capacidades personales u organizacionales y bueno agradecerles encarecidamente a Maggi Abril Marisela por haber participado en este maravilloso espacio y muy agradecida por su generosidad y por haber compartido todos estos conocimientos todas estas experiencias que nos ayudan a nosotras a potenciar nuestro propio liderazgo así que muchísimas gracias a todos por participar en este conversatorio en caso de que deseen contactar alguna de las panelistas vamos a estar compartiendo con ustedes un correo electrónico con información y muchísimas gracias esperamos que haya sido de mucho valor para ustedes y sus organizaciones y sin más les deseo un feliz día y hasta luego hasta luego muchas gracias bueno